Carlos Alberto Valderrama Palacio, más conocido como el pibe Valderrama, nació el 2 de septiembre de 1961 en Santa Marta. Inició en el mundo del fútbol jugando en el Deportivo Cali. Su paso por Millonarios, que no fue afortunado, pero donde siempre expresó lo mismo, su paso por el Medellín, donde lo enfrenté en Clásicos como capitán cada uno de su equipo. Sus actuaciones desde Seleccionan Magdalena también, su ida a Montpellier, su ida también a España, al Valladolid. No diría que el mejor pide fue el que jugó en el Deportivo Cali, el que mostraba todo ese despliegue en la cancha, pero para mí, como barranquillera, como soledena de corazón, el pibe que fue campeón dos veces con Junior, es el pibe que nos llena el alma. El pibe Valderrama tuvo un papel muy importante en la época de oro del fútbol de Colombia durante la década de 1990. Bueno, el pibe para mí fue uno de los jugadores más importantes del país por todo ese carácter y esa capacidad que tuvo para imponerse en los estadios donde jugó. Yo creo que el pibe de Marcuna era importantísimo en el fútbol colombiano como jugador, como persona y en el fútbol nacional e internacional de Selección Colombia. Creo que va a ser el eterno capital. El talento que tiene Carlos Valderrama es un talento, perdón, que puso el fútbol colombiano a nivel mundial. Me parece que uno de los mejores jugadores que he visto futbolísticamente se llama Carlos Valderrama. Dotado de una técnica excepcional, buen regate y extraordinaria capacidad para el pase. Muy pocos futbolistas luego pueden decir que tienen alguna característica cercana a la del pibe Valderrama. Es mucho más inteligente, es mucho más hábil. Mientras uno está construyendo lo que podría ser el siguiente pase, ya él lo había dado. Mientras el delantero estaba corriendo para ubicarse, ya el pibe tenía claro a dónde iba a poner la pelota. Una persona que te imprime la fuerza, el temperamento y la jerarquía de querer ganar. Siempre quería la pelota, siempre te la pedía y siempre te ponía una pelota de gol. Entonces una persona que siempre tenía que tener la bola en los pies o pasar por él para que el fútbol fuera creativo y para que hubiera opciones de gol. El gran control y pase que tiene, o sea, lo elemental en el fútbol lo hace de una manera sublime y eso hace que sea especial. Aparte de esa enorme visión para encontrar los espacios y poner pases de gol. Yo creo que uno de los pases de gol más grandes que ha dado el fútbol colombiano. Además de buen jugador, el pibe Valderrama se destacó por ser buen amigo y compañero de fórmula dentro y fuera de la cancha. Creo que Carlos, ese amigo que si tú lo llamas y lo necesitas, él está ahí. Es de los grandes amigos que tengo en el fútbol. Siempre defiende al grupo, a los jugadores, a su equipo, a su camiseta. Pero como todo ser humano, el pibe también ha tenido momentos en los que ha mostrado su fuerte carácter, generando polémica por lo que piensa o por la forma como dice las cosas y lo convierten en un hombre temperamental. Su temperamento, que es un temperamento fuerte, pero que no es un temperamento malintencionado nunca. Es un temperamento siempre buscando conseguir cosas más importantes, conseguir mejoras dentro de tu vida personal, dentro de tu crecimiento como jugador de fútbol, dentro de tu crecimiento como ser humano. Cuando tiene que decir algo fuerte lo dice, cuando tiene que decir algo dulce lo dice y siempre es el pibe. Un jugador que en su paso por el fútbol le entregó además de su talento, algunas técnicas para que los jugadores mejoren su estilo y su forma de jugar fútbol. Bueno, el gran aporte del pibe del fútbol colombiano fue enseñarles a jugar en casa igual afuera, o sea, tener carácter para enfrentar todos los partidos creyendo en sus propias capacidades. De nuestro país se sabía muchas cosas, muchas atrocidades y luego aparece un tipo de melena frondosa que descresta con su buen fútbol y con su magia. Lo que hizo como futbolista lo mantiene como exfutbolista y es una muy buena imagen, un tipo correcto, ha hecho el aporte necesario no solo al fútbol sino al país como ejemplo de que los objetivos se pueden lograr pero hay que trabajar muchísimo por ellos. Pero el pibe Valderrama además de ser un gran futbolista también ha demostrado ser un ser humano maravilloso, lleno de muchas cualidades que todos admiran. Lo que pasa al mismo del pibe es su forma de ser, su personalidad. Su gran capacidad para esconder sus defectos y magnificar sus virtudes, a menos de hacer también una imagen que hoy en día es una marca registrada, una marca que produce y eso habla de la inteligencia de Carlos. Hoy celebramos su cumpleaños número 58, exaltando su talento y todo lo mejor que este gran deportista colombiano tiene, con lo que se ha ganado la admiración de todos los amantes del fútbol. Bueno Carlos, acá es de la fría y piales donde trabajo ahora, te mando un caluroso abrazo, un saludo de cumpleaños especial, hoy el universo está con vos, así es que sigue magnificando tus virtudes, eres una gran persona, eres un gran líder y Colombia necesita personas que tengan el templo y el carácter que vos has demostrado a través de tu carrera. Mucha suerte, todo bien, todo bien. Bueno, feliz cumpleaños, Dios te bendiga, cumpleaños mucho más, sé feliz y obviamente todo bien, todo bien, no cambies, un abrazo. Siempre lo vamos a tener presente, no solamente es su cumpleaños, sino siempre que nos acordemos de fútbol, siempre nos vamos a acordar de Carlos Valderrama. Quiero decirle que gracias por representarnos a nivel internacional durante tantos años, con esa melena frondosa, no se la puedo agarrar porque no le gusta mucho, pero sí con todo ese carisma y todo ese desparpajo típico de los que nacemos allí, cerquita, a ese cruce entre Río y Mar Caribe. Bravísimo para Carlos, el pibe Valderrama, por su cumpleaños.